En la calle. Son las 2 y 10 minutos de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto darle la bienvenida al profesor Carlos Fernando Calatrava, educador por vocación, además, importante recordarlo porque su familia viene también de otras actividades en el ámbito profesional, y director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por acompañarnos, profe. Hola, Vanessa. A ti, a todo tu equipo, a toda la audiencia, a la orden. Gracias por estar con nosotros, profe. Empecemos con, bueno, primero, ¿cómo cerramos el año escolar 2023-2024? Y en su opinión, con base en este cierre, ¿cómo estamos comenzando el 2024-2025? Bueno, mira, nosotros cerramos el año escolar 23-24 sin cumplir la meta de más de 120 días de efectividad, efectivos de clase en el año escolar, derivado en un primer momento por el conocido y denominado horario mosaico, como lo hemos conversado en otras oportunidades, y que es momento de desarrollarlo más de lo que sabemos, pero también porque los directores de escuelas y de liceos y de colegios privados recibieron varias comunicaciones de culminar las clases y dejar las escuelas sin presencia de niños y jóvenes por lo menos tres semanas, 15 días antes del proceso electoral del 28 de julio pasado, lo que obligó a recortar en algunos momentos lo que significó el tercer momento pedagógico, lo que se le llamó anteriormente el tercer lapso, dejándolo algo así como mes y medio, mes y cinco semanas de clase, ¿no? Entonces cerramos un año escolar que venía también arrastrando problemas importantes en materia educativa, como bien lo ha demostrado el Observatorio por la Calidad de la Educación Venezolana, que es una dependencia que no tiene tres años de funcionamiento, pero que está dando importantes resultados en materia de rendimiento estudiantil, que depende del Ministerio de Educación, donde en sus investigaciones en educación primaria se está puntuando mal, muy mal en algunos momentos, y evidentemente las cosas que nosotros hemos ido investigando por nuestro lado, como parte de la escuela, con nuestros resultados en el CECEL. Nos veníamos con un proceso un poco crítico, un año escolar que se le retorna. Dos y doce minutos de la tarde, amigas y amigos, estábamos conversando con el director de la Escuela de Educación. De la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Carlos Fernando Calatrava. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Justamente nos centramos en la primera parte de esta conversación con el profesor Calatrava, en que no se cerró el año escolar 2023-2024 en las mejores condiciones, debido al llamado horario mosaico, cumplimiento de dos o tres días de trabajo a la semana por parte de maestras y maestros, porque el resto del tiempo están intentando, pues, agenciarse los medios de vida para poder garantizar su subsistencia, y recordaba también el profesor Calatrava, que el tercer lapso cerró con apenas mes y medio de actividades. Profesor, lo escuchamos. Así terminamos el año escolar 2023-2024. ¿Cuáles son las áreas más críticas, de acuerdo con lo que ha podido determinar la UCAP, en cuanto a la formación de los estudiantes? Sí, no solo nosotros, sino recordar el valor que en este momento tenemos en Venezuela, con el Observatorio por la Calidad de la Educación, que trabaja en los espacios de Cenameca, ahí en la Torre del Ministerio, que coordina nuestro querido amigo y siempre referente, el profesor Lenin Romero. Los datos que ellos tienen, hablan duramente de esto y que están públicos, ellos mismos lo han puesto al lugar. Arrancamos un año escolar 24-25 con esta realidad. Lo bueno es que ahora no es solamente mediciones independientes por trabajos académicos, investigaciones, como podemos hacer nosotros desde aquí, sino que ya hay un instante oficial midiendo calidad, que es lo que tenemos mucho por hacer. Igual, igual, el inicio del año escolar, que aunque arrancó formalmente el día de ayer, tuvo también anuncio y contraanuncio. Se había hecho una suerte de llamados, de llegada de profesores y personal administrativo y profesores a dedicación al 9 de septiembre para ir adecuando todo lo que es la planta física escolar, acomodar los salones, preparar todo esto y cumplir con una línea muy buena que dejó la profesora Santaella cuando está ministra, que es tomar estas dos semanas antes del inicio de clases para las labores del sistema de capacitación y formación docente, que algunas instituciones se plegan a unas actividades en línea que lleva el Ministerio de Educación, pero otras lo hacen a modo propio. Bien, y ahí te das la oportunidad de tomar dos semanas para todo lo que es actualización y mejoramiento profesional. Sin embargo, algunas escuelas habían tomado la decisión de comenzar un poco antes del 30 de septiembre. Que es lo habitual, además, profesor. Que es lo habitual, comenzar la semana del 16, entre el 16 y el 20 de septiembre. Y bueno, fueron estas declaraciones que el propio ministro Héctor Rodríguez tuvo que decir. El que quiera comenzar antes fue comenzar antes. Nosotros no estamos obligados a comenzar el 30, pero preferiblemente arrancar el 30 que para tener una cierta condición de uniformidad del sistema educativo. Sin embargo, el año escolar, si vamos a términos fácticos, lo que tiene son dos días. El ministro señaló el día de ayer que tienen la cuenta de 5 millones y medio de niños y jóvenes incorporándose a los niveles obligatorios del sistema educativo. Que de acuerdo a las propias investigaciones, que cualquiera que está trabajando, población escolar y tasa escolar, nos habla de un descenso en función de lo que era el año pasado. Y un descenso que es preocupante, porque no son 3, 4, 10 niños y adolescentes que no están en la escuela, sino que es un número mucho más grande, porque los números estimados, proyección estadística, de inicio del año escolar pasado, y podemos buscar el anuncio de la profesora Santaella, justamente estos mismos días del año pasado, estaba hablando de cerca de 6 millones y medio, 6 millones 300 mil niños. Yo aquí entreno, y creo que cubres excelentemente bien la línea de educación, y tu audiencia que nos oye que es bastante y que hay muchos educadores que te oye, yo no creo que nosotros hayamos graduado 800 mil actividades entre año escolar. Entonces, ahí hay un número más importante de despertadores del sistema educativo, que ahora nos corresponde saber por qué desertaron, saber por qué no se incorporaron a la escuela en este año escolar. Ahora, estamos partiendo entonces de que podría haber habido una deserción, si comparamos estas cifras, siempre usando el condicional, profe, de entre 800 mil y un millón de estudiantes. Más o menos, porque si hacemos un poquito de hemeroteca, Vanessa, vamos a ver el anuncio de la ministra Santaella el año pasado, que eran 6 millones 200 mil, 6 millones 300 mil, y el anuncio del ministro Rodríguez el día de ayer de 5 millones y medio. Ahí hacemos una resta y eso tenemos que averiguar, porque cuando te lo pongo que debemos averiguar, es que lo tenemos que averiguar entre todos. Algo tendrá que hacer el Ministerio de Educación, algo tendrán que hacer los medios de comunicación, algo tendremos que hacer los centros de formación de educadores, algo tendremos que hacer desde la familia para saber por qué hubo esa reducción importante de matrícula escolar para este año. Insisto, no pudimos haber graduado 8 mil bachilleros, 800 mil bachilleros. O sea, evidentemente hay un saldo de muchachos que terminaron 5 años de bachillerato, que se graduaron y, bueno, estará dentro del rango que siempre estamos manejando, entre 150 mil, 230 mil muchachos. Pero hay un número importante que no está y tenemos que averiguar realmente la razón de lo que sucedió. Estamos conversando 2 y 18 minutos de la tarde con el profesor Carlos Fernando Calatrava. Profe, si tomamos en cuenta esta disparidad de cifras, podemos pensar que es un año escolar en el cual, digamos, los déficits van a continuar. No es que lo deseemos, es que pareciera todo indicar que el escenario es muy parecido. Sí, bueno, mira, tenemos ya adentrado un déficit de matrícula en estos términos, utilizando lo publicado por el propio Ministerio de Educación, así no estamos utilizando otra fuente. Lo segundo es también un número importante de los docentes, que las referencias que estamos teniendo es que la incorporación de los docentes no ha sido tan plena como se estaba esperando en las instituciones municipales y distritales y en las escuelas privadas, que casi todos los mismos del año pasado se están incorporando. Pero, igual, ahí hay otro golpe, pues, que están faltando un número importante de maestros en servicio, de profesores en ejercicio, que no regresaron a las aulas de clase. Aunque está el esfuerzo de mantenimiento de planta física escolar, que ha hecho también el Ministerio de Educación, a través de las Bricomiles y otros mecanismos que el propio Ministerio tiene, lamentablemente no ha abarcado la totalidad de las escuelas, porque a veces a nosotros se nos olvida que entre el 81 y 82% de los centros escolares de Venezuela son del Estado de cualquiera de los niveles, nacional, regional o municipal. Quiere decir que cada 10 personas que estudian primaria, que estudian educación inicial, estudian bachillerato en Venezuela, 8 lo están haciendo en instituciones del Estado, donde podemos encontrar problemas, no te digo más graves, sino un poquito más apremiantes de lo que pudiera estar ocurriendo entre el 11 y el 11% de las escuelas privadas del país. Profesor, hay una parte allí en relación con los maestros, porque ayer el mandatario Nicolás Maduro llamaba a que los maestros se fuesen reincorporando poco a poco. Entendemos que sin hablar del horario mosaico directamente se refería al horario mosaico. ¿Hay condiciones para ese reintegro pleno de los docentes cinco días a la semana? Vanessa, yo te lo respondo en términos de que la audiencia lo pueda entender. Mientras no se resuelva el contrato colectivo del personal docente de Venezuela, esa reincorporación no va a ser a la velocidad y en la densidad que se quiere. Yo sé que con vocación nosotros podemos hacer todo, porque la vocación es un enamoramiento, es una pasión, y los educadores venezolanos creo que hemos demostrado a lo largo de la historia, en momentos presentes y lo demostraremos en tiempos futuros, que nosotros somos pasionales enamorados de lo que significa nuestra responsabilidad. Sin embargo, vale recordar que nosotros somos profesionales universitarios, como lo es un economista, un ingeniero, un abogado, un comunicador social, y nuestro sueldo tiene que ser el equivalente al de un profesional universitario. Entonces, mientras no se resuelva el convenio colectivo del contrato con los maestros de Venezuela, pero en un proceso transparente entre empleadores y organizaciones sindicales, como debe ser entre todos, porque todos somos el mismo país, todos somos el mismo sistema educativo, esta incorporación va a ser muy difícil. Y además, añadiendo a lo que me consulta, también en esa misma declaración se hizo un llamado para que los profesores jubilados se incorporaran nuevamente al servicio activo. Eso sin querer queriendo, Vanessa, te está hablando de la necesidad importante de más educadores que cubran clases docentes, que cubran roles como docentes de aulas, y que te está señalando que no es falso eso que hemos investigado, que este país requiere alrededor de 256.000 nuevos educadores. Y ese llamado a los profesores jubilados va en ese contexto. ¿Por qué? Porque aunque tenemos un importante impacto de la migración y de los saludos migratorios, yo siempre quiero reconocerlo, todavía siguen naciendo niños en Venezuela, y esos niños crecen y tienen un pequeño problema. Esos niños que crecen tienen que llevarlos a una escuela para que aprendan a leer y escribir, tomar y consultar, y empiecen a socializar con sus padres. Y en el único espacio donde eso puede ocurrir es en la escuela, que insisto, en el 81-82% de los casos son las instituciones administradas por el Estado. O sea, que hay una demanda, una exigencia país, aunque sea por efecto demográfico, pero también hay una demanda y una exigencia de quienes desarrollamos el proceso educativo, que realmente nosotros necesitamos buenas condiciones del trabajo, porque celebramos los anuncios del Ministerio, y yo soy el primero, de darle servicio médico ontológico aparte a los docentes, de ayudar en lo que es la adquisición de zapatos y materiales para el trabajo, de lo que es la asignación de viviendas para los maestros en servicios a través del mecanismo de edición de vivienda, eso lo celebramos, y eso hay que seguir haciéndolo, pero lo entiendo yo, y ahí me responsabilizo con lo que digo, lo entiendo como complementario, porque donde está el quince y último, que es con el que compramos lo que comemos, con el que pagamos servicios básicos, compramos medicina, y con el que nos cuentan las vacaciones y los aguilandos. Entonces, esto llamado, ojalá se despierte la acción de quienes son los tomadores de decisiones y que se entienda la importancia de lo que es la educación para el país. Dos y veinticuatro minutos de la tarde. Profesor, le preguntamos sobre las áreas que en su opinión habría que reforzar en este inicio del año escolar, nuevamente con base tanto en lo que ha investigado la OCAP como lo que han investigado otros organismos que también han trabajado estos temas. Sí, como el observatorio, siempre lo vamos a reconocer siempre, Vanessa, y gracias por el chance de reconocer la presencia, la existencia y el trabajo del Observatorio por la Calidad Educativa en Venezuela. Realmente trabajamos en equipo, colaboramos nosotros desde la escuela junto con el esquema de las organizaciones humanitarias. Hemos sido veedores de la aplicación de las pruebas de regimiento de medición de calidad que hace el observatorio y podemos certificar cómo se lleva el proceso de la recolección de información. Y tanto uno como lo otro nos señala que tenemos que seguir reportando las dos áreas básicas de habilidad verbal en sus cuatro dimensiones, lectura, escritura, comprensión y comunicación oral. Y el área de matemáticas sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico, los algoritmos y evidentemente la resolución del problema. ¿Por qué esas dos? Primero, porque son las que principalmente estamos investigando, por eso son las áreas precursoras. Cuando tú tienes bien consolidados los aprendizajes de estas dos áreas, se te hace mucho más fácil la comprensión del pensamiento científico, del pensamiento humanístico y las producciones tecnológicas. Ahora, este programa de reforzamiento lo señalamos y lo seguimos indicando. No vale solamente hacerlo en una sola escuela. Esto tiene que ocurrir en los casi 27.000 centros escolares que actualmente hay en Venezuela, donde el perfil de necesidad de reforzamiento, de habilidad verbal y de habilidades matemáticas es un transversal para todos los niños, independientemente si estás en un colegio público, en la provincia, una escuela municipal, en el municipio Torre del Estado Lara o estás en el colegio privado más grandote que hay en Caracas. Son literalmente áreas que primero siempre hay que reforzar y número dos, la evidencia espírita, la evidencia real, científica, nos están señalando que debemos seguir reforzando. Profe, le preguntamos también, ojalá estas áreas a reforzar sean tomadas en cuenta por las autoridades también como una indicación. Hay nuevas autoridades en el ministerio y estamos empezando un año escolar, es como empezar con un cuaderno en blanco como cuando íbamos al colegio. ¿Qué piensa que debería colocar el nuevo ministro de Educación en ese cuaderno que está empezando a escribir en esta nueva gestión? Bueno, mira, ya lo dijiste, el ministro Rodríguez está regresando al ministerio. Particularmente, nosotros podemos señalar que su primera vez en el ministerio de Educación para las políticas educativas fue una época muy buena porque en el año 2014 y parte del 2015 se desarrolló un esfuerzo gigante en Venezuela que nos incluye a todos y realmente nos incluye a todos que fue la consulta nacional por la calidad educativa. Esa consulta nacional se hizo una consulta sectorial, desconcertada por cada escuela se llevó a una cosa tan maravillosa que a los niños de primaria se les preguntó dibújame cómo quieres que sea tu escuela y píntame cómo quieres que sea tu maestro y a partir de estudios de figura humana y de dibujo infantil hasta se diseñaron una suerte de prototipos de escuelas. O sea, que fue una consulta buenísima. Justamente, el año 2014 señalaba la necesidad de una población excluida del sistema educativo que sobrepasaba los 2.200.000 niños, estamos hablando de 6-10 años, el importante tema siempre, nunca, nunca, perdigencia del suelo del salario del docente y la necesidad de llevar a cabo un proceso de transformación curricular enfocada en una tendencia muy emergente en aquel momento ahorita sigue siendo emergente un poquito más consolidada que es lo que se llama la pedagogía del amor que tiene que ver mucho con la educación emocional y el reforzamiento de las competencias blandas de esa especialización como parte complementaria a áreas como insisto, matemática y lengua. Eso se hizo con los distintos, eso se hizo con los diversos, eso se hizo diciéndonos de todo, literalmente diciéndonos de todo entre todos, pero fue un espacio de real amplitud y de real tarea de trabajo en conjunto. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la buena fama precede el regreso de Héctor Rodríguez al Ministerio de Educación, celebramos su regreso. Lo que ha ocurrido en estas breves semanas que al Estado ha sido mucha consulta, muchos apagos actores, mucha presencia con las autoridades de las universidades, como de hecho ocurrió la semana pasada, y se están creando unas líneas de trabajo ahí bien importantes y que se están apoyando en las experiencias de trabajo en conjunto, en trabajo en equipo, que se han ido desarrollando, insisto nuevamente, a partir de la creación del observatorio. Entonces, yo creo que hay un sendero nuevo por recorrer, yo lo insisto siempre, Venezuela es lo que nos une, y en Venezuela estamos todos en un solo país, en un solo sistema educativo. nos toca vernos en conjunto, nos toca trabajar uno al lado del otro, porque las otras formas que se han enseñado antes no han servido. Entonces, bueno, vamos a cambiarnos el café, vamos a cambiar el ritmo, cambiemos la práctica, a ver si logramos resultados. Profe, muchísimas gracias, ya el tiempo apremia, pero tenemos un tema pendiente, lo abordaremos en otra oportunidad, todo el esfuerzo que está haciendo el UCAP para formar nuevos maestros, nos lo cuentan en otra oportunidad, muchísimas gracias, Profe. No, a ti, Vanessa, todo el equipo, a toda tu audiencia, siempre a la orden, y estas conversas contigo en materia educativa, siempre ayudan a seguir visibilizando lo que el país realmente necesita y espera. Muchísimas gracias, Profe. A usted, gracias siempre por atendernos. Dos y treinta minutos de la tarde, despedimos esta conversación.